Tu creces cada día mas, te veo reir, te veo jugar Y pienso en todo lo que haras, y a donde te llevaran tus sueños Y ahora con los patines y la nueva bici, 1, 2, 3 de PlaySchool La diversión de tus hijos irá siempre sobre ruedas PlaySchool, todo un mundo por descubrir